A ver si no traiste lavanda, el norteño y todos los poderes porque le voy a llevar serenata a mi amá Luego nos vamos pa' con la tuya, luego a la casa que sigue, a la que sigue y a la que sigue mi compa Así pedo como andamos wey Así viejo, así no quieren A huevo padre Y ahí le va madrecita mía, en parte de su hijo y pa' todas las madres del mundo Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Si a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!